Madre, hoy vengo a ti, no sé decirte lo que te quiero con mis palabras, pero te llevo en el corazón, desde muy niño y en mi interior, siento tus manos que me acarician, tus ojos llenos de luz, tú que eres madre me entenderás, quiero pedirte una cosa más, que cada noche acunes mi sueño con una nana. Ven, Madre María, abrázame, que tengo frío. Ven, Madre María, quédate aquí, cerquita así, siempre conmigo. Madre, tú sabes bien, que yo he querido poner mi vida en tu regazo. Ser ese niño que siempre fui, que con mis cantos puedas reír, ser mensajero de tu esperanza, llevar a todos tu paz. Pero soy débil y no sé hablar, me siento solo si tú no estás, y necesito sentir tus besos cada mañana. Ven, Madre María, abrázame, que tengo frío. Ven, Madre María, quédate aquí, cerquita así, siempre conmigo. Ven, Madre María, abrázame, fuerte, muy fuerte, que pueda ser frío. Ven, Madre María, quédate aquí, y quiéreme, soy solo mío. Ven, Madre María, quédate aquí, soy solo mío. Ven, Madre María. Ven, Madre María. Gracias.